Muy buenas tardes, estamos acá con Alejandro, estamos en Miróculus. ¿Cómo estás? Todo bien. Cuéntame de Miróculus, ¿qué están haciendo por acá? Miróculus estamos desarrollando una plataforma que nos permite simplificar, automatizar y abaratar el diagnóstico de distintas enfermedades basado en el diagnóstico molecular, que es lo que hacemos nosotros. Diagnóstico molecular, ¿qué tipo de enfermedades, por ejemplo, se pueden detectar? Estamos principalmente enfocados a cáncer hoy día. Lo que está pasando es que la forma de detectar enfermedades por medio de la secuenciación está tomando cada vez mayor protagonismo. Y dentro de ese espacio nosotros lo que hacemos es que permitimos a muchos más laboratorios tener acceso a ese tipo de pruebas, simplificándolo, automatizándolo, cosa tal de que no se necesite de un personal muy calificado para poder hacer todo el protocolo, sino que más bien puede hacer mediante el uso de software y electrónica, cosa tal de que cualquier laboratorio puede hacerlo en cualquier parte del mundo. Excelente. El equipo, tú eres de Chile, conozco a Jorge de México, pero sé que tienen gente de todas partes. ¿Quiénes son los fundadores? ¿Quiénes están detrás de Miróculus? Los fundadores de Miróculus somos tres personas. Jorge es uno de ellos, ingeniero electrónico de México, del TEC de Monterrey. Faye, ella es griega, es bióloga molecular de profesión, hizo su doctorado y postdoctorado en el Instituto de Biología Molecular de Europa. Y yo, que soy chileno, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Perfecto. Pero aparte de los fundadores, la empresa en sí misma tiene mucha diversidad. Tienen empleados de todas partes del mundo. ¿De dónde es el equipo de Miróculus? Hoy día tenemos 12 distintas nacionalidades trabajando juntos. Argentino, colombiano, chileno, mexicano. Griegos. Griegos, obviamente. Bueno, americanos. Un francés. Gente de un coreano. De Taiwán. Se me está olvidando alguno por ahí. Pero de todas partes del mundo. O sea, creo que nos faltan nada más dos continentes, que sería Oceanía y África, pero el resto lo tenemos todo cubierto. O sea, cada vez que alguien aplica a Miróculus, ustedes dicen, lo siento, ya tenemos al mexicano. Ya hay chilenos, lo siento, necesitamos otra nacionalidad, etc. De hecho, mexicanos ya tenemos, es casi la fuerza predominante en la empresa. Hoy día son más americanos los que están predominando, pero en un momento teníamos hasta cuatro o cinco mexicanos. ¿Cómo crees que esa diversidad ayuda al equipo y ayuda a un proyecto tan específico? ¿Es por el talento humano que traen? Pero también, ¿cómo ayuda a esos? Imagino que los debates también tienen mucho tema cultural. Es como, ah, así se dice en mi ciudad, así lo aprendí yo, etc. ¿Cómo ves esas ventajas, esos beneficios? Yo creo que cuando uno trabaja con un equipo tan diverso, sobre todo en temas culturales, tiene desafíos y ventajas. O sea, el desafío es cómo hacer que todos se comuniquen en un mismo lenguaje, siendo que vienen de distintas partes del mundo, con distintas, de formas distintas de crecer, de formas distintas de comunicarse, de formas distintas de tratar con las distintas personas. Pero si uno logra tener un ambiente común, con una comunicación horizontal, fácil, abierta, entonces los beneficios son infinitos y nosotros lo estamos viendo aquí. Porque la creatividad no puede salir de dos personas iguales. Y eso es un poco lo que pensamos en Miróculos. Es imposible intentar hacer algo extraordinario probando lo ordinario, o probando con gente que es igual a uno. Y entonces en ese sentido, mientras más diversa sea la persona, manteniendo los valores centrales de la empresa, bienvenido sea. A pesar de que ustedes están en Biotech y la gente pensaría que esto es un laboratorio donde andan moviendo fluidos y máquinas que aceleran partículas, hay parte de esto, pero además hay computadores con JavaScript, hay un navegador que te ayuda a tal. ¿Cómo el código y cómo la programación se vuelve parte de este proceso? ¿Cómo ustedes conectaron Biotech a gente que hace JavaScript? Nosotros vemos que el software, por lo menos en nuestro caso, es un pular fundamental dentro de la empresa. Porque la forma en que lo vemos nosotros es una herramienta que nos permite simplificar, visualizar, interactuar con el usuario. Entonces, más bien, lo que yo siempre digo cuando traemos gente nueva al equipo de software es, si nos va bien es porque tú hiciste muy bien tu trabajo, es porque el software funciona a la perfección. Y hoy día, el funcionamiento de la empresa, el funcionamiento de las pruebas, el funcionamiento de lo que vamos a dar en algún día, que es el diagnóstico, obviamente tal, va a depender 100% del software. Si el software no funciona, entonces todo el resto se cae. Así de central es, como vemos nosotros, el software en la empresa. Aún cuando estemos trabajando en Biotech, aún cuando hacemos un montón de experimentos allá abajo, todos los días, trabajando con distintos reactivos y pipetas. O sea, es un laboratorio, obviamente tal, pero que tiene una componente muy fuerte de software. ¿Qué perfiles trabajan en Miraculous? Aparte de gente que trabaja directamente con química molecular, etc. ¿Qué otros perfiles hay en la empresa? Tenemos gente ingeniero de hardware, ingenieros electrónicos, de hecho Jorge es electrónico. Tenemos desarrolladores de software, tenemos data scientists, biomedical engineers, o sea, físicos. Entonces, sí hay un componente de wet lab que son principalmente o químicos o biólogos moleculares, pero ya también tenemos, de hecho la mayor parte de la empresa son ingenieros que van desde ingenieros electrónicos, software, hardware y físicos, como te decía, aquí tenemos dos físicos ya trabajando acá. Y están acá en Soma, en San Francisco, en Silicon Valley, ¿por qué el proyecto nace acá? ¿Por qué no están en Chile? ¿Por qué no están en México? ¿Por qué no están en Grecia? ¿Por qué terminaron acá en esta cuna que es de muchas cosas, pero también ahora tiene tanta fuerza con Biotech? Bueno, nosotros nos conocimos en Singularity University hace cuatro años atrás. Entonces, siempre fue un lugar donde nos sentimos de cierta forma que fue el comienzo de Miróculos. Y luego lo que pasa acá es que, a diferencia de otros países o de otros lugares en el mundo, es que Biotech es muy fuerte. Uno tiene Stanford, Berkeley, UC Davis, UCSF, en menos de 100 millas de distancia. Entonces, el personal que uno puede reclutar acá, sobre todo para trabajos específicos o muy profundos en la materia que trabajamos, es mucho más fácil que encontrarlos en otras partes del mundo. Entonces, por un lado, el talento que se encuentra acá es difícil encontrarlo en otras partes, la diversidad de talentos. Dos, hay muchas empresas de Biotech que están acá, entonces es mucho más fácil hacer desarrollo de nuevos negocios con ellas, es mucho más fácil, o sea, uno los ve todo el tiempo. Va a conferencias que son acá, que están en San Francisco, una de las conferencias más importantes de Biotech del mundo ocurre en San Francisco en enero, vamos para allá. Entonces, hay una red que es hiperdensa de empresas, de distintos actores, de incubadoras, de fondos que están en este lugar que no se encuentran en otras partes. Y lo último es la parte de financiamiento, que fondos de inversión en San Francisco. San Francisco invierte en Biotech más que toda Europa junto. Para darte una idea de la magnitud de capital, de acceso a capital que hay en esta ciudad específica, o en Silicon Valley comparado con el resto del mundo. Entonces, por esas tres principales alistas tenía sentido moverse para acá. Finalmente, pensando un poco más en, para muchos, cuando hablamos de Biotech, yo que conozco la industria desde afuera, siempre siento que me meto a un mundo de ciencia ficción cuando converso con gente como tú. De repente me dices, estamos haciendo esta investigación y estamos detectando ciertos patrones de cáncer, y hablo con mis amigos que están trabajando en CRISPR y me cuentan cómo están modificando animales, y hablo con otros amigos que me cuentan de nuevos clinical trials para hacer drogas, que están curando ciertas y tales enfermedades. ¿Qué cosa te emociona hoy de la industria de Biotech? Obviamente, aparte de la detección, pero ¿qué tendencias grandes le puedes comentar a nuestros estudiantes que estás viendo en esta industria? ¿Qué cosas hay que seguir? Por ejemplo, en programación les digo, miren Data Science, miren JavaScript, miren VR. ¿Qué se está viendo en Biotech? Yo creo que a mí lo que más me apasiona de Biotech es que estamos aprendiendo día a día cómo funcionamos internamente nosotros como organismos, y es algo que todavía no se sabe completamente. O sea, el mundo está aprendiendo a medida que vamos descubriendo nuevas cosas y la velocidad de descubrimiento haciendo cada vez mayor en la medida que tenemos más tecnología, más herramientas que nos permiten ver más allá. Y por primera vez creo que está pasando que la industria de Biotech está, de cierta forma, dándole la bienvenida a personas de distintas profesiones a entrar en Biotech. Antes era muy difícil que alguien quisiera nada más que física o quisiera nada más que software o quisiera nada más que electrónica pudiese trabajar en Biotech. Pero hoy día está pasando que, de cierta forma, se está descentralizando o no está siendo tan concentrado o tan específico en ciencia Biotech como era antes y eso está permitiendo que muchísima gente de distintas profesiones y lo que vemos acá en Miróculos, o sea, tenemos 10 profesiones distintas trabajando en una misma empresa, Biotech. Y herramientas como Data Science. Lo que está pasando hoy día es que la tecnología nos está permitiendo ver mucho más, pero ahora que vemos mucho más, ¿qué hacemos con todo eso que vemos? ¿Cómo lo interpretamos? Tenemos sumas de datos que son gigantescas y uno de los desafíos hoy día es cómo interpretarlos, cómo desarrollar nuevos algoritmos, cómo desarrollar nuevos modelos matemáticos que nos permitan entender mejor lo que pasa internamente en nuestros cuerpos. Entonces, básicamente, profesiones que se están necesitando mucho, Data Scientist, Software Engineers, un montón, ingenieros electrónicos también, porque una cosa es, ok, tenemos estos datos, los sabemos interpretar, ¿cómo coleccionamos estos datos ahora? Y eso tiene que ver una interacción física con el humano. Y esa interacción antes era nada más que en un laboratorio central donde tomaba una muestra de sangre, pero hoy día lo que está pasando es que se está descentralizando la tecnología al punto de que eventualmente alguien en su propia casa va a poder sacarse una muestra de saliva, probablemente que sea más fácil que de sangre, o eventualmente de sangre también, y esos datos van a ir a un repositorio centralizado, probablemente a la nube, que se va a necesitar, de nuevo, interpretar con herramientas de modelamiento, la interacción con el usuario a través del software. Entonces, al final, hoy día, la industria, en la forma que se está desarrollando, está permitiendo que muchas más profesiones estén entrando y por eso la diversidad de profesiones, yo creo que hoy día es mucho más importante que nunca antes. Oye, pues muchas gracias. Esto es Miróculus, una empresa que admiramos muchísimo, mexicanos, chilenos, griegos, coreanos, colombianos, tratando de ayudar a detectar nuevos patrones de cáncer, pero en general hacer tecnología donde software está cambiando mucho de la industria del biotech. ¿Algún mensaje final que tengas sobre lo que ustedes quieren hacer y lo que están buscando en Miróculus, por si quieres que alguien se comunique con ustedes? Siempre las puertas están abiertas para gente no solamente buena técnicamente, pero sobre todo motivada por querer hacer algo que realmente ayude y que impacte. O sea, la forma en que vemos nosotros acá es que estamos trabajando todos los días con cualquier otro trabajo, con la única diferencia es que si esto resulta, de verdad podemos cambiar radicalmente en la forma en que detectamos enfermedades hoy día. Entonces cualquier persona que esté ahí mirando el programa y quiera postular, ya sea ingeniero, programador de software, data scientist, las puertas van a estar siempre abiertas para trabajar con nosotros. Perfecto. Y ahí abajo estarán las direcciones para que puedan comunicarse con ellos. Muchísimas gracias Alejandro. Gracias por tenernos aquí. De nada. Muchas gracias. Nos vemos.